Bueno chavales, como veis tengo ahorrada 500 gemas y lo cierto es que estaba esperando a que saliera este cofrecito que tenemos aquí. Así que vamos a abrir mi primer cofre, o sea mi primer cofre legendario, vamos a comprar mi primer cofre legendario y a ver que puta mierda nos toca. Antes de abrirlo, quiero que sepáis que estas son las únicas dos cartas legendarias que me faltan. Así que me gustaría que hubiera un poquito de suerte, ¿vale? Así que vamos allá. ¡Oh shit! El maldito puto tronco, tío. ¿En serio me he gastado? ¡Hostias! Bueno, lo bueno es que lo utilizo, pero... ¡Joder, hermano! ¡Joder, joder, joder! Pues bueno chavales, esto ha sido todo y... Espero que os haya gustado. ¡Adiós!